sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos un gusto saludarte mi querido ricardo donde te encuentras en estos momentos llegué por unos días a miami exclusivamente para verte para saludarte que gran honor sabe por qué porque dios lo quiso así así lo que oye bonita canción una canción que hace mucha falta hoy día este encierro ha traído problemas entre muchas parejas no y esta canción como que viene a ser un aliciente un rescate a muchos amores que están en conflictos tú sabes que sí pero aparte de eso es una manera optimista de ver el amor a cualquier edad este juan luis y yo compartimos algo que aparte que aparte de compartir la fe ambos tenemos una familia pues amorosa el matrimonio de muchos años unos hijos espectaculares todos y compartimos pues mucho eso no y el cantarle a este tipo de amor tan tan sincero y tan capaz de pasar la vida entera sin ningún tipo de problema digo sin ningún tipo de problema aclarándote que como cualquier pareja todas tenemos nuestros días a días no pero cuando tú haces un voto como el matrimonio y lo haces para toda la vida cuando tú tienes eso claro en tu cabeza de que es para toda la vida pues está muy claro entonces o sea es para toda la vida estuve leyendo que cuando componen el tema llega a la mente juan luis guerra bueno por él por él la cadencia que tiene la canción por por las imágenes que de alguna manera en la letra fui recreando son imágenes también muy parecidas o muy en la onda de lo que juan luis escribe cuando canta el amor me entiende entonces los muchachos me decían esta canción hay que mandársela juan luis esta canción y al principio yo monté la la canción sin la voz de juan luis o sea yo la grabé para mi álbum sin pensar que juan luis podía podía cantarla conmigo y entonces una mañana me atreví me acuerdo estábamos en nueva york con marlen y me levanté esa de esas mañanas que uno dice ahí voy con todo no tenía varios días pensándolo pero no me animaba porque cada quien anda en sus proyectos y a mí no me gusta estar sacando a la gente de su de su rutina y de sus cosas pero bueno esa mañana cuando colamos el café agarré y le escribí un email a juan luis con la canción y no me hizo esperar nada la agarró y me me respondió y inmediatamente la escuchó me dijo que le encantaba y que y que vamos vamos para adelante y ahí está el puso la voz en santo domingo en su estudio y tú en miami no sigue puso la voz en santo domingo yo en miami porque bueno tú sabes el año que tuvimos esto viene esto viene dando vueltas desde mitad del año pasado y bueno el vídeo si lo hicimos ahorita hace un mes y medio él grabó su parte también allá en su casa y yo grabé la mía en la finca aquí en homestead y bueno ahí está marlen como siempre hizo un trabajo espectacular uniendo las imágenes que parecen hechas en el mismo lugar y estoy muy feliz muy feliz muy contento ricardo tú en noviembre del año pasado hiciste un concierto en alto de chabón en vivo que quedó perfecto no impecable sin embargo este pasado sábado mark anton intentó hacer lo mismo desde otro lugar en vivo pero no le funcionó si es complicado es hacer una producción de esta índole en medio en plena pandemia que quede perfecto mira no debería no debería no debería traer complicación al parecer yo no sé la los problemas técnicos exactos que tuvo este pero el concierto se hizo en similares circunstancias o sea yo yo hice el mío desde chabón y salvo unos minutos de retraso que tuvimos mientras se compaginaba todo y te digo unos minutos que no pasaron de 10 12 minutos de retraso este no tuvimos ningún problema en el transcurso de la transmisión este fue en tiempo real pero uno nunca sabe las cosas que suceden a nivel técnico al parecer y te repito no tengo idea de lo técnico pero al parecer el uso de la misma plataforma que usé yo no debió haber tenido problemas este muy probablemente quien emitía o de donde emitía hacia la plataforma puede ser que hayan tenido una sobrecarga o algo así este pero eso le puede pasar a cualquiera es como que tú estás transmitiendo en vivo y en directo desde beyside te cayó un de agua y se te fregó la 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 señal y no pudiste salir al aire eso es lo mismo que le pasó a mark pero hago la la aclaratoria que como todo profesional que es salió diciendo que iban a devolver sus entradas a toda la gente que compró en todo el planeta este cosa que es maravilloso pero al mismo tiempo un trabajo logístico que le va a ocasionar a la gente pues a la gente digo este que manejo el evento pues muchas muchas pérdidas de dinero sin tener culpa tampoco así es porque porque todos actúan muy bien por cierto la compañía con la que con la que mark hizo el show en la misma compañía que contrata mis conciertos por todo eeuu o sea una empresa súper seria es clara me entiendes entonces este cualquiera le puede pasar y mark pues este tiró el show después en su canal de youtube totalmente gratis para la gente y él es un caballero y un gran profesional ricardo ya para finalizar viene más proyecto con julián álvarez recordamos que grabó me va a extrañar uno de estos grandes éxitos estás ahí uno si estoy acá te quedaste como el show que te preguntaba sobre julián álvarez ahora me preguntaste por qué por julián si vienen más proyectos con él por ahora no no tenemos hablado volver a trabajar ojalá julián es un un artistazo y ojalá pues supere todos los los rollos que tuvo y ojalá pues pueda volver como como siempre él tenía acostumbrado a su público bueno ricardo tú sabes que hay un cariño muy especial me debes esa visita a tu casa en la república dominicana en samaná para hacer una nota bonita como siempre me la debes tú tú me dice cuando tú me digas yo voy bueno cuando yo tenga chance de poder ir ojalá nos podamos encontrar allá un fuerte abrazo se te quiere mucho te quiero papá bye bye adiós mi hijo abrazo saluda la familia cuídate papi igualmente bye bye qué buena es tony yo no 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 no